Si es defensa, no me voy a pegar una campeada. Preparad vuestras defensas. Instalock. Exploda noobies. Tranquiliza, hermano. A ver. Es que no sabías que salía vosotros. No sabías que salía vosotros, ¿no? La de antes. Cala, 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 cala. Me lo has aportado a la cámara pequeña después. No, ahí a tope. Si, eh, flipa. Este video tiene tiempo, pero está... Está potente. ¿Y qué más va a salir de, eh? Lo único que le interesa a la gente es Battlefield 1, ¿no? Sí, y a mí es lo único que me interesa también. Torreta desplegada. Battlefield 1, en el FIFA nada, porque nunca enseñan nada. Irá Maradona y dirá, no, Maradona. A lo mejor sacarán el cromo de Raúl, que aún no existe, ¿no? El cromo de Raúl. Tengo ni puta idea. En plan Raúl leyenda y todo. Ah, Raúl leyenda. ¿Por qué no me deja poner tu escudo? ¿Por qué no me deja poner tu escudo? Escudo desplocado. Torreta colocada. Me vete ahí, para que no sepan que existo. Están en la fuente, ¿eh? Escudo preparado. Asesinazo domingo. ¡Lol! Me he hecho una doble. Sí, se ha caído. Hay una para. Me la para me va a joder de clima hasta la cartilla. Los enemigos molados, ¿eh? Lo, el asesinato doble. Tengo el teleporte ahí. Me voy a recular. Le puedo cortar la E al Reaper con... Le hago el salto este. No lo sé. No lo sé. Sí, lo ha hecho. ¿Lo ha hecho? Sí. Entonces que sí. Tengo el teleporte ahí. Hostia, chaval. Que no he visto al Reaper que está dentro. Que no hay... No hay nadie. No es nada. No hay nadie. Lo hemos volado he borracha de 10. No lo sé. Tres tío, por intentar coger la cura, jo. Este es ulti, eh. Es de las sombras. ¿Tienes portal, si no así? Sí, lo pienso. Eh, es bueno. Mira con el rifle. Vale, bueno. Está tan peñao en entrar solo el rifle, eh. Asesinato doble. Me acaba de dar otro asesinato doble. Hola. Mis defensas están devolvadas. Ya ves que se está preocupando. Parece una verdad que en curar, sumersión sabe... Para nosotros no viene verde. Nadie puede escapar a mi mirada. Tengo ulti yo también, ya. ¡Al que muere la cesta! ¡Ahhh! ¡No se lo describen para siempre! ¡No se lo describen para siempre! ¡No se lo describen para siempre! ¡Ahhh! ¡Tenido el paso! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Viva el puto macriti! ¡Hola! El... Creepas dentro Tengo racha de 15, loco Tiana es el logro de racha de 20 No lo sé Eh, mierda, está el Genji dentro, mío Están rípers también Tiana ha tirado uno Voy a intentar echarlo a la vez Me he hecho racha de 17 Oh Qué putada Qué putada Yo lo he hecho ahí Joder, y sigue aquí mi portal, flipa Cuidado la fara que puede tener mi piel Tienes mis asesinos Tienes mis asesinos Mis defensios están debilizados Quedan 30 segundos Vete un poco Vete Está... Franco tiradona en el cuento un poco arriba Venga, tenemos que controlar esto El jugador desconectado El camino está contado Se me ha ido el TP, eh Como Quedan 100 segundos Quedan 10 segundos Y no he hecho nada, ¿sabes? ¿Has visto la bollera? Que me he pillado, ¿no? En plan, no, para que no la vea la gente. No me he fijao, tío. La de la nieve. Es tanto chula. La de la Siberia, esa. Es tanto fea, para que no la vea. Bueno. Ahí está, el primero. Así, ¿no? 20 asesinatos con torreta y he hecho ventura baja. Skill. Me queda poquito ya para subir al 30. Voy a guardarme esta partida.